Este jueves ¿Soy adoptada? Ellos no son tus padres Gael, no voy a permitir que mi familia se disuelva Una densa situación Yo sí tengo el carácter para ser tu heredera Esto lo vamos a hablar seriamente, Columba ¿Estás bien? Alguien me disparó, ¿me está un botequín? Amor Invencible Lunes a viernes, 14.55 horas Por Bolivisión